La Procuraduría destituyó e inhabilitó al capitán de la policía Eduardo Andrés Merchan por el presunto abuso sexual del que fue víctima la teniente Kelly Sierra de la misma institución. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2018 en una fiesta en el comando regional de la policía en Cesar. Rocío Franco tiene los detalles. Mucha atención que la Procuraduría General de la Nación acaba de destituir e inhabilitar por 14 años y un mes al capitán de la policía Eduardo Merchan por haber abusado sexualmente al parecer de Kelly Sierra, una mujer que señala que en una fiesta en el comando de la policía en el Cesar en el 2018 fue abusada. En medio de lágrimas ella señaló cómo recibe esta determinación. Es bastante satisfactorio, no sólo para mí, sino para las múltiples mujeres que lastimosamente también han sido víctimas de estas atrocidades. La Procuraduría pidió investigar a varios testigos de estos hechos porque señaló que desviaron la investigación, por lo tanto será la fiscalía la que determinará si son responsables o no. Desde la Procuraduría General de la Nación, Rocío Franco, Noticias Caracol.